Otra cosa, un canto de tu canción ¿Cuál? El que ese se me va la vida Aquí estoy yo, ¿no? Gato, ¿sabes? Se me va la vida, ¿no? No, yo no sé ¿Cuándo? 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 ¿En algún lugar? ¿Claro? ¿Claro? Chucha Más acá, Pechato, para que escuches lo que toques el pez Yo la sacaste ya Quiero que me abriguen Esa parte no me la sacaste Esa Es un peñejo ¡No! Eso es chévere Eso es chévere Y a la bestia Que morirá Y las sombras Vuelta de más Vuelta de más Maz Cain 내가 la 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 jajajajaja A la vez compartidos y a la vez compartidos Con Chatman Se va el fuego Amor jugador Ya, a ver, más Está filmando un botellano ¿Qué? Una de aventura pechón, una de aventura Puta que está tocando este huevo en llave Ya está borracho y este huevo Una de aventura pechón Una de aventura pechón Aunque se acompañen Ya pechón, cuál, cuál A ver, tú ya una que te guste pechón Empieza a cantar pechón ¿El rey sabe que es inolvidable? Inolvidable para mi corazón Yo nada más eh, el rey más sin ti y el otro Y la otra, había otra más que sabes de rey ¿Qué más sabes de rey? Que vamos juntos ser el otro Que vamos juntos ser el otro ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Qué pasa? Ya la creí bien la 3 a 3 La pegatuta de la voz pejado Aventura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El visual Quiero calentarlo Ya sin bandera